Lo siento, lo siento, pero no puedo quererte más Porque el destino jugó con los dos Es un pecado que prohíbe Dios, por eso mejor adiós Lo siento, lo siento, pero no puedo quererte más Porque el destino jugó con los dos Es un pecado que prohíbe Dios, por eso mejor adiós No llores, piensa que todo va a seguir igual Nuevos amores a ti llegarán Y de mis besos tú te olvidarás Mientras que yo me muero De que te quiero, te quiero Pero tenerte no puedo Son tres razones que traigo en mi mente Un gran amor y dos motivos De que te quiero, te quiero Pero perderte prefiero Pues tú mereces una mejor suerte Recuérdalo siempre De que te quiero, te quiero No llores No llores Piensa que todo va a seguir igual Nuevos amores a ti llegarán Y de mis besos tú te olvidarás Mientras que yo me muero De que te quiero, te quiero Pero tenerte no puedo Son tres razones que traigo en mi mente Un gran amor y dos motivos De que te quiero, te quiero Pero perderte prefiero Pues tú mereces una mejor suerte Recuérdalo siempre De que te quiero, te quiero De que te quiero, te quiero De que te quiero, te quiero Lo siento Lo siento De que te quiero, te quiero De que te quiero, te quiero De que te quiero, te quiero De que te quiero, te quiero